Bienvenidos a una jornada de capacitación organizada por el gobierno regional de Lambayeque y el programa GFP subnacional de la cooperación suiza SECO. El día de hoy hablaremos sobre control interno. Es una charla de inducción sobre cómo este sistema de control interno se implementen entidades peruanas. Para ello, la Oficina Regional de Integridad del gobierno regional de Lambayeque y doña María Laporras han tenido a bien realizar esta charla que el programa apoya. Para empezar el evento, yo invitaría a la gerencia general, representada por don Mirko Miranda, a que dé unas palabras de bienvenida. Adelante, don Mirko. Muchas gracias. Muy buenos días con todos los participantes a esta importante reunión de inducción y discapacitación. Agradecer a la cooperación suiza y al programa subnacional GFP. Justoso de poder participar de manera activa y poder adquirir toda esta capacitación que hoy tiene como objetivo los funcionarios del gobierno regional de Lambayeque y en nombre del ingeniero Jorge Luis Montenegro Chavesta, el gerente general regional, quien por razones de agenda se encuentra ahorita en una reunión con el gobernador regional, pero me ha pedido que participe y lo represente en esta reunión conjuntamente con la doctora María Laporras, que es la jefa de la oficina de la integridad. Muchas gracias. Doña María Laporras, adelante. Muchas gracias, licenciado Lindberg. Bueno, en representación, el doctor Mirko nos ha dado las palabras de bienvenida, representación de nuestro gerente general. Asimismo, agradecer a GFP por acceder a esta capacitación que es muy importante para la institución, ya que todos nosotros, participantes y miembros de los comités que se encargan de la implementación del SCI, debemos de aprovecharla. Con el expositor que está ahorita con nosotros, hay que tratar de formular las preguntas, hay que realizar todas nuestras dudas, hay que tratar de despejarlas el día de hoy. Con ustedes tengo el gusto de presentar al magíster Carlos Vargas Más, quien es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con máster en análisis económico aplicado por la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es codirector del programa GFP subnacional. Se ha desempeñado como gerente de prevención y detección de la Contraloría General de la República del Perú y también como gerente de desarrollo estratégico y gerente de auditoría de desempeño en la misma entidad. Su experiencia profesional incluye instituciones públicas peruanas como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura. Ha sido investigador y coordinador del Observatorio de las Relaciones con Latinoamérica, de la Universidad Pompeu Fabra. También se desempeña como docente de temas sobre gestión por resultados, presupuesto por resultados, diseño y evaluación de políticas públicas, control interno y gestión de riesgos. Doy la bienvenida al magíster a fin de que empiece la exposición. Muchas gracias por la bienvenida. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, yo quería también agradecer por esta invitación del Gobierno Regional de Lambayeque para poder compartir estos temas tan importantes para cualquier funcionario y servidor para poder asegurar los objetivos de sus entidades. El control interno es algo que se ha venido ya implementando desde hace varios años, pero ciertamente en los dos últimos ha cambiado de enfoque. Hay ciertas modificaciones en sus técnicas y metodologías que hacen necesario estos espacios como vamos a tener el día de hoy. Si me permiten voy a compartir la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Bueno, les comentaba, el sistema de control interno a veces es malentendido. Una de las cosas que quisiera desarrollar a lo largo de la charla del día de hoy son algunos conceptos básicos y necesarios para poder entender cómo vamos a tener que implementar. El objetivo de la charla del día de hoy tiene dos. El primero es ubicarnos dentro de los sistemas que maneja el sector público, para qué sirve el control interno y cómo se complementa con otros sistemas e instrumentos que tenemos. Tenemos que sensibilizar, y espero podamos lograrlo durante la charla del día de hoy, en por qué es importante el control interno. Y lo segundo, algunos aspectos técnicos. Yo me voy a dar tiempo para poder responder algunas preguntas, dudas que todavía ustedes puedan mantener sobre el uso de este sistema. Lo que también quisiera recordar es que el sistema de control interno se complementa con la política de lucha contra la corrupción e integridad pública. En esta política, en este documento y en su plan, vamos a encontrar que se tiene que fortalecer la gestión de riesgos, que es uno de los componentes más importantes del sistema de control interno. Es la columna vertebral. ¿Qué es eso? Es algo que sí quisiera poner énfasis el día de hoy. Antes de entrar ya a los conceptos del sistema de control interno, en esta idea de poder contextualizar, antes es importante desarrollar un concepto, que es el de gestión por resultados. Yo quisiera recordar que en el año 2013, el Perú aprobó la política de modernización y la gestión pública. Y en ese documento no hice otra cosa, de forma bastante general, que una gestión pública moderna es la gestión por resultados. ¿Y qué es eso? Tampoco quiero entrar en teoría, pero siempre que hablo de estos temas me gusta hacerlo a través de una historia. Así que lo voy a también utilizar el día de hoy. Voy a contarles una historia. Sí, sí, sí. Sí. San Pedro le dice al cura, te has ganado el paraíso, toma esta túnica de algodón. ¿Túnica de algodón? No puede ser. Conozco al otro José Quispe, era chofer de combi, era un desastre. Se subía a las veredas, hacía carreras, atropellaba a las abuelitas, debe haber un error. No, no hay ningún error, hijo mío, dijo San Pedro. Lo que pasa es que en el cielo ahora hacemos gestión por resultados. Te voy a explicar. Durante los últimos 25 años, cada vez que tú predicabas en la misa, la gente dormía, chismeaba, jugaba. En cambio, cada vez que el chofer de combi manejaba, la gente rezaba y rezaba y se acordaba de Dios. Los resultados, hijo, resultados. ¿Qué quiero transmitir con esta historia? Que muchas veces, esos cambios o efectos positivos que queremos lograr a través de los servicios públicos, ¿de acuerdo? No se logran y quienes lo perciben directamente son los ciudadanos. Los ciudadanos son los que demandan cambios. Perciben directamente cuando las cosas no están funcionando bien. Y en muchas ocasiones el ciudadano no comprende los problemas que tienen en una administración pública. ¿Qué es si el plan no conversa con el presupuesto? ¿Qué es si determinado proceso se ha demorado? ¿Por qué quizás los términos de referencia no han estado bien especificados? ¿O ha habido un problema en el código a la hora de querer programar en el SIGA? Etcétera, etcétera. Esto que conocemos seguramente bastante bien todos los que estamos presentes en el día de hoy, pero el ciudadano no. O a veces no le interesan esos temas, pero lo que sí le interesa es lo que observa, lo que percibe directamente. Lo que sabe es cuando la inseguridad ciudadana está aumentando, lo que sí sabe es cuando ve que los índices de mortalidad infantil están aumentando, cuando está aumentando la anemia, la nutrición crónica, etcétera. Todos esos problemas públicos que nosotros, como Estado, queremos resolver. En esa lógica de querer brindar resultados, estos cambios o efectos positivos en los ciudadanos, es que nosotros tenemos que articular varios sistemas. Tenemos objetivos misionales, ahí ustedes ya ubicarán el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, mis mapas de procesos, porque tengo que tener ahí identificados cuáles son esos procesos, los procedimientos que me van a permitir cumplir esos objetivos y finalmente esos resultados. Sí, es importante, pero también durante estos procesos o dentro de estos procesos, es importante reconocer o saber reconocer dónde están los problemas y también tener una mirada de prevenir los problemas, es decir, evitarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Empezar a tener, si es que no lo tenemos ya, una lógica preventiva. Porque estos problemas, de repente sabemos cómo solucionarlos, sí, hay varias alternativas para solución, pero lo que podemos hacer de repente es dar un paso hacia atrás, antes, y establecer medidas que permitan evitar que ocurran esos problemas. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. El sistema de control interno no es otra cosa que un instrumento de gestión que se utiliza para prevenir, no para intervenir cuando el problema ya se ha materializado, es decir, cuando ya tengamos un problema. No, el sistema de control interno tiene una lógica de antes, ex, ante, una mirada que va a permitir contribuir con la prevención de esos problemas. Repito, el control interno tiene por objetivo el prevenir, el evitar que tengamos problemas. Por lo tanto, voy ahora a adelantar un concepto. Para poder hacer eso, hay una tarea bien importante, que es la de identificar riesgos. ¿Y qué es un riesgo? Lo voy a repetir varias veces durante la sesión del día de hoy. Un riesgo es un problema que todavía no se ha materializado, es decir, que todavía no está presente. Otra forma de definir un riesgo es problema potencial. Todavía no es problema, pero podría serlo. Con esa idea, paso a este concepto. Como había mencionado, un riesgo es un problema que todavía no se ha materializado. Espero ahora que quede un poquito más claro cuál es la diferencia entre un riesgo y un problema. Sin embargo, voy a utilizar un ejemplo. Imagínense que uno de los problemas para la distribución de las vacunas, sea que en algunos lugares no tengamos acceso a través de carreteras. Es decir, no hay una inadecuada infraestructura, ¿de acuerdo? Para poder trasladar personas y bienes. En este caso, trasladar las vacunas. El hecho de que no tengamos carreteras o estén en mal estado, ¿es un riesgo o es un problema? Seguramente varios de ustedes ya identificarán esto como un problema. Ya está, ya existe, ya lo veo, ¿cierto? Y la forma de atenderlo es a través de una alternativa de solución a un problema. Es decir, pues bueno, lo que hay que hacer es priorizar esa infraestructura. En mi plan, luego en el presupuesto y una vez que tengamos la disponibilidad presupuestal y el estudio de preinversión, el estudio técnico, empezar con la ejecución. Ese es el tratamiento, solucionar un problema, ¿de acuerdo? Pero no es un riesgo, porque recuerden, un riesgo es un problema que todavía no se ha materializado. ¿Sí? Paso a un segundo ejemplo para poder distinguirlo de un riesgo. A ver, imagínense que en varios años hemos podido ver que para algunas partidas o algunas actividades importantes, yo lo he podido planificar, está en mi POA, en mi POI, perdón, en mi plan operativo institucional, pero ha sucedido en algunas ocasiones que luego en el presupuesto no estaba incluido. Es decir, no teníamos el recurso financiero para ejecutar esa actividad. ¿Sí? Y con ese antecedente, yo me pongo como objetivo, el siguiente año eso no me va a pasar. ¿Sí? Porque es algo que depende de nosotros, tenemos que hacer una verificación de que efectivamente guarde consistencia lo planificado y lo presupuestado. Esa situación, que yo la puedo revertir fácilmente, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, de cara al futuro, ¿puedo evitar esa situación? ¿Qué dicen ustedes? Sí, en el pasado fue un problema, de acuerdo, esa información histórica y fue un problema y de repente se solucionó durante la ejecución, modificaron ahí los planes y lo solucionaron, de acuerdo, ese es el tratamiento. Pero si yo quiero evitar esa situación, yo lo puedo hacer con alguna medida, por ejemplo, verificar que lo planificado esté en el presupuesto. De repente no se va a poder hacer para todo, y ustedes lo saben perfectamente, pero sí para aquello que ha sido considerado estratégico, importante, que está vinculado con el plan de gobierno de esta gestión, aquello que tiene que estar sí o sí. Si queremos que eso pase y no se convierta en un problema, puedo establecer una medida. Por ejemplo, antes de aprobarse el presupuesto, verificar que esa actividad importante que ha sido y está incluida en el plan operativo institucional, también tenga su correlato financiero. Y si no, tengo ese momento, porque todavía no está aprobado el presupuesto, para hacer los ajustes, modificaciones necesarias. Puedo implementar una medida que es verificar que esa situación no se dé, y si se da, inmediatamente corregir, para que el siguiente año no tenga ese problema. La diferencia, vuelvo a decirlo entonces, entre un riesgo y un problema, es que el riesgo es un problema no materializado. Es un problema potencial. El problema es cuando la situación negativa ya la tenemos presente, ya se materializó. Y la forma de atenderlo es a través de una alternativa de solución a un problema. Por lo tanto, la medida que permite reducir ese riesgo, ¿de acuerdo? Es una medida que va a evitar que ese riesgo se convierta en un problema. Quédense con esa idea, la vamos a seguir desarrollando. Miren el siguiente gráfico. ¿Sí? Esta es una foto, digamos, al inicio de la pandemia, ya sabíamos que la enfermedad está presente, si ven ahí varias personas juntas, yo diría que no están guardando el distanciamiento de un metro y medio, ¿no? ¿Qué es lo que se exige? Pregunto, de este grupo de personas, imagínense, ¿no? Al inicio de la pandemia, ya sabíamos que la enfermedad está presente, ¿cuál es el riesgo acá? Seguramente pensarán, pues sí, el contraer la enfermedad, el COVID, ¿no? Y si no es. Muy bien, sí, ese es el riesgo. Todavía no sabemos si se ha materializado, es decir, si se han contagiado, ¿no? Y se ha convertido en un problema. Y ya las alternativas de solución al problema, o atención al problema, son distintas, ¿sí? ¿Cuál es la persona que en esta fotografía está implementando una medida de reducción del riesgo? Seguramente todos al unísono dirán, la persona que está con la mascarilla. Así es. Esa persona está utilizando esa mascarilla para evitar o disminuir la probabilidad de contagio, ¿sí? Quizás igual con mascarilla se pueda enfermar, puede ser, pero ya redujo sustantivamente la probabilidad de contagio. Por lo tanto, vamos a utilizar los conceptos que hemos visto. Riesgo es un problema no materializado. En este caso, es el riesgo de contraer el COVID. ¿De acuerdo? Medida de mitigación de riesgos. En este caso, ¿cuál sería? El uso de la mascarilla. ¿Cuál es esa medida de mitigación de riesgos? Es la medida que va a permitir reducir la probabilidad de que ese riesgo se convierta en un problema. En este caso, reducir la probabilidad de que este señor que está usando la mascarilla se enferme del COVID-19. Muy bien, entonces, vamos ahí, ya afinando un poquito más este concepto y diferencia de riesgo versus problema. ¿De acuerdo? Acá el riesgo es contraer la enfermedad y el problema es que ya se contagió de la enfermedad. Y todo aquello que voy a hacer para evitar que yo contraiga la enfermedad, en este caso concreto, van a ser las medidas de mitigación de riesgos. En el gráfico, en la foto, es el uso de la mascarilla. Muy bien, seguimos. Por lo tanto, esas medidas que van a disminuir esa probabilidad y en algunos casos eliminar, eso sería lo ideal, esa posibilidad de que el riesgo se convierta en un problema, vamos a denominarla medidas para mitigar los riesgos. En el lenguaje del Sistema Nacional de Control Interno, eso se llama medidas de control. ¿Pero por qué yo no empiezo utilizando ese concepto? Porque lamentablemente, cuando nosotros hablamos de control, inmediatamente asociamos la contraloría y las auditorías que seguramente nosotros conocemos, que son estas auditorías externas, ex post, que son las auditorías de cumplimiento en mayor medida. Que seguramente varios de nosotros las hemos visto porque la Oficina de Control Institucional ha hecho una auditoría a nuestra área, departamento, dirección, etcétera, y sabemos que tiene una lógica más punitiva de identificar alguna irregularidad para poder identificar las responsabilidades que correspondan en lo civil, penal o administrativo. Es decir, sí tiene por objetivo identificar irregularidades y sancionarlas. Y digo que tiene una mirada ex post, es decir, después, porque ellos intervienen cuando el hecho se ha consumado, no antes. El sistema de control interno, si bien es cierto, su rector es también la Contraloría General de la República, pero su fin no es el de sancionar o castigar. Todo lo contrario, es evitar, recuerden, es evitar que pueda suceder una irregularidad, que pueda suceder un incumplimiento, un problema. ¿De acuerdo? Ahora, voy a aprovechar para mencionar cuando nosotros estamos implementando medidas de control, voy a utilizar el término, recuerden, es lo mismo que medidas para mitigar los riesgos, es algo que realiza la entidad, no lo realiza la Contraloría. La Contraloría no es quien va a decir qué medidas hay que establecer, no. Por lo tanto, el sistema de control interno es un instrumento de gestión de la propia entidad. Si alguien me preguntara, ¿pero qué es responsable de hacer eso? La entidad. ¿Sí? ¿Cuál es la, realmente, en qué área recae la responsabilidad en todos? Yo más bien diría y recordaría un eslogan para defensa civil, ¿no? ¿Recuerdan? Defensa civil es tarea de todos, pues bueno, yo utilizaría el mismo eslogan para el caso de control interno. Es tarea de todos. Pero tiene que haber un responsable, sí. En todo caso, lo que establece la norma es que el responsable de la implementación en la entidad siempre va a ser la más alta autoridad administrativa de la implementación, pero del sistema de que se asegure de que eso existe en la entidad es la propia autoridad. ¿Sí? Es el responsable de la entidad, del pliego. De la implementación, de la parte más operativa es la más alta autoridad administrativa. Caso concreto, gobierno regional, el responsable es el gobernador regional, ¿no? Pero obviamente él no se va a encargar de la implementación en sí misma del sistema. Por lo tanto, eso va a recaer en la más alta autoridad administrativa, que en este caso es la gerencia regional. Y la gerencia regional, ya por decisión interna, se apoyará en alguna área específica. ¿Sí? En algunos casos he visto que se apoyan en asesores o personal que tiene la misma gerencia regional, también apoyados por estas unidades o oficinas de integridad pública. Ya eso es una decisión interna. La mejor organización que disponga la gerencia regional para la implementación operativa del sistema de control interno. ¿De acuerdo? Y volviendo a esta idea, las medidas para mitigar los riesgos están a cargo de la entidad. Cada medida tendrá un responsable. En algún caso será pues la dirección de presupuesto, en otro será la dirección de contrataciones o el área que haga sus veces, ¿no? La gerencia de contratación o logística, etcétera. ¿Sí? Finalmente, quiero redondear esta idea. ¿Quiénes implementan las medidas de riesgo son todos? ¿Sí? Cada uno tendrá algún tipo de responsabilidad. Y la implementación, tarea de todos. Porque en cualquier área, en cualquier dirección, en cualquier gerencia, siempre vamos a poder establecer medidas que permitan evitar que ocurran problemas. ¿Sí? Es decir, si yo les pregunto a ustedes, qué vienen haciendo de su gestión, seguramente vamos a encontrar que ustedes ya están implementando medidas para mitigar riesgos, pero lo conocen de otra manera o lo hacen por su propia experiencia. Pero estoy seguro, todos, en realidad, siempre tratamos de evitar problemas. Es algo inherente a nosotros mismos y por lo tanto inherente a la gestión de cualquier organización, ya sea pública como privada. ¿El riesgo es inherente a la gestión? Empecé diciéndolo. El riesgo es inherente a todas nuestras actividades, en lo personal, en lo familiar, en la entidad. Sobre esto, yo les comento también una historia y esto es personal, esto es una anécdota. Yo tengo dos hijos, Amelia y Alonso, Alonso es el menor, ya ahorita él tiene 14 años, pero más o menos cuando él tenía 10 años y nosotros siempre visitamos a la abuela, la abuela vive en un segundo piso y la escalera es bien pronunciada, ahí hay un problema de diseño de esa escalera. Entonces, cuando mi hijo a esa edad bajaba las escaleras para irse al parque que está al frente y jugar con los amiguitos, yo le decía, hijo, cuando bajes la escalera, hazlo despacio y agárrate bien del pasamanos. ¿Cuál es el riesgo hoy a la hora de que mi hijo baje por esa escalera? Seguramente también ustedes me dirán que se caiga de la escalera, por supuesto. El riesgo era que él se caiga de la escalera, se rompa un hueso, la cabeza. Yo quería evitar ese problema. ¿Y qué significa el agarrarse de la baranda de la escalera y hacerlo despacio? ¿Esas medidas que son? También estoy seguro que ya la mayoría de ustedes, por no decir todos, estarán diciendo, pues bueno, esas son las medidas para mitigar los riesgos. Exactamente. Esa medida de agarrarse la baranda y bajar despacio son las medidas de mitigación de riesgos. cuál era el riesgo de que se caiga y se convierte en un problema. El problema es que ya se haya caído y le haya pasado algo malo, como romperse la cabeza o un hueso. Si se dan cuenta, todos en nuestras actividades hacemos esto. Controlamos situaciones para que no se conviertan en problemas. Tratamos de establecer ciertos controles porque lo que queremos es evitar problemas. Es inherente a nuestra vida, en lo personal, repito, en lo familiar y en la organización, por supuesto, también. Nosotros tratamos de evitar problemas. En ese sentido, yo lo que quería como un mensaje importante el día de hoy es que ustedes la próxima vez que escuchen hablar del sistema de control interno, no lo asocien a un tema de control de la contraloría, la auditoría, no, en realidad es de nosotros. Es algo que hacemos pero ahora, claro, ya sabemos que tiene un nombre, sabemos que tiene una metodología, pero es inherente a todas las actividades que realizamos en una entidad y por lo tanto es inherente a la gestión en el lugar que ustedes ocupen el día de hoy, ya sean gerentes, directores, personal a cargo de una determinada actividad, etcétera. Siempre tenemos objetivos que cumplir y sabemos que pueden ocurrir problemas a lo largo de un determinado proceso para lograr ese objetivo. Las cosas no son fáciles, siempre hay dificultades, siempre hay limitaciones y dado que ya ya conocemos o intuimos que pueden ocurrir porque no pensar en medidas que eviten que ocurran. Repito, estoy seguro que ustedes lo hacen. Varios de ustedes estarán diciendo ¡Ah, ya! Pero eso yo también lo hago. Sí, lo hacemos todos. Lo que se trata es ahora de estandarizarlo, asegurar que haya ciertos pasos para poderle dar una mayor rigurosidad y sea este instrumento más eficaz, funcione, le sea de utilidad. pueda ayudarlos y no convertirse en un instrumento de cumplimiento. Cumplo y miento. Es decir, lo hago, lo tengo bonito pero no lo utilizo. En ese sentido se convierte en un instrumento que me genera tiempo, pero no lo estoy utilizando bien. Lo hago por cumplir y respetando siempre la bandera como estos instrumentos también que se les puede denominar salud a la bandera. Los podemos hacer pero en realidad no están generando valor. Eso es un poco lo que nosotros queremos revertir el día de hoy. Queremos que se entienda este instrumento como algo natural, algo que tenemos que hacer para lograr los objetivos y que podamos nosotros asegurar de que ustedes sepan hacerlo en función a las directrices que existen en la administración pública peruana. Para poder cerrar esta idea hemos preparado aquí algunos casos. El primero es una casa. La familia debe hacer los pagos mensuales de los servicios, electricidad, agua. El padre está encargado de esta tarea. Va pagando los servicios en la medida que va encontrando los recibos en la sala o en la cocina luego de que son dejados debajo de la puerta. A veces al no ver los recibos olvida pagar los servicios y la familia sufre cortes eventuales de luz o internet por esta razón. Los hijos suelen ser los que encuentran estos recibos. Los ponen en el primer lugar que puedan e incluso por apuro o distracción los pueden llevar a su cuarto evitando que el padre o la madre los vea y los pague. ¿Había algún riesgo? Bueno, claro, como ya se ha mencionado el riesgo es de que existan cortes de los servicios y esto genere sobrecostos a la hora de reponer el servicio tenemos que pagar ahí un adicional y se pueda perder tiempo por el trámite incluso ir a la oficina etcétera. Incluso hasta nos puede generar también problemas familiares la discusión la esposa seguramente nos va a estar reclamando por habernos olvidado etcétera. ¿Qué harían ustedes para reducir ese riesgo? Ya estamos pensando ahí de repente bueno el día de hoy felizmente en medio de esta crisis se ha hecho un uso intensivo de las tecnologías incluso hay formas de programar el pago en determinada fecha y de esa manera ya como que eliminamos ese riesgo en mi caso lo que yo hago siempre ya en la casa sabemos que cuando tenemos el recibo lo ponemos en la refrigeradora ¿por qué? porque nosotros siempre desayunamos y almorzamos en la cocina y al costado está la refrigeradora por lo tanto siempre vemos lo que está pegado en la red y ese es como el recordatorio permanente para saber que están los recibos y que todavía no los hemos pagado y que hay que hacerlo a tiempo para evitar los problemas que mencionamos hace un momento y así ustedes pueden tener varias ideas todas estas ideas que tengan por objetivo evitar el problema de los cortes de servicios se convierten en estas medidas para mitigar los riesgos medidas de mitigación de riesgos o en el lenguaje del sistema de control interno medidas de control porque voy controlando ¿de acuerdo? a fin de que no ocurra un problema paso al siguiente caso ahora se trata de una empresa privada proveedora de servicios informáticos al pagar una factura la adjuntaba a la orden de pago sin embargo no colocaba un sello impreso con el concepto de pagado por lo tanto existía el riesgo de pagar dos veces la misma factura ¿qué se podía hacer en esa situación para reducir el riesgo? bueno en este caso es algo bastante sencillo si es que no ponían el sello bueno ahora la solución era poner el sello y registrar los gastos de manera adecuada y oportuna y de esa manera evitar el doble pago visibilizar que ya se ha realizado el pago simple sencillo pero esa medida permite evitar un problema en este caso es realizar pagos dos veces y así podemos empezar seguramente ustedes tienen muchos casos que compartir sobre lo que ya vienen haciendo en su casa de manera individual y en su trabajo para evitar problemas es decir que están gestionando los riesgos están gestionando están haciendo algo de tal manera que esos riesgos no se conviertan en problemas es decir no se materialicen de eso se trata en realidad lo que nosotros tenemos que hacer en la administración pública es gestionar estos riesgos que siempre van a existir y muchas veces no los vamos a poder eliminar pero lo que sí vamos a poder hacer es disminuir la probabilidad de que ocurra y en algunos casos si no podemos disminuir sustantivamente esa probabilidad vamos a tratar de que el efecto sea el menor posible con otras medidas pero estas medidas que tienen por objetivo disminuir la probabilidad de que ocurra o disminuir el efecto que podría provocar ese riesgo cuando se convierte en un problema recuerdenlo se llama medidas para mitigar los riesgos hasta aquí voy a hacer ahora entonces voy a cerrar una idea cómo podríamos definir entonces el control interno ya más o menos con lo que hemos hablado ya ustedes tienen la idea de que el control interno sirve para evitar problemas y en ese sentido nos ayuda en cualquier organización para cumplir los objetivos institucionales como gestionando esos riesgos que existen en cualquier actividad esa es un poco la idea que yo quisiera que tengan a este momento control interno me sirve para prevenir y de esa manera yo estoy ayudando a cumplir mis objetivos porque estoy gestionando esos riesgos estoy de alguna manera haciendo de que la probabilidad de que ocurran disminuya o que el efecto que puedan provocar también disminuya y acá cierro también con una con una historia también es una anécdota yo cuando era niño yo estaba en el colegio y de repente ustedes también los que son así de mi promo en el colegio yo tenía un cuaderno y en ese cuaderno yo apuntaba las tareas que yo tenía que realizar las cosas que tenía que traer y ese cuaderno se llama cuaderno de control pero ese cuaderno de control no está dirigido a mí en realidad está dirigido a mi mamá a mi papá para que ellos vieran qué es lo que yo tenía que hacer cuáles eran mis tareas y mi papá o mi mamá pudiera controlar que yo pudiera estar haciendo mis tareas y evitar que incumpla en los plazos establecidos por la profesora ¿sí? ese cuaderno le permitía a mis papás estar controlándome chequeándome mirándome para asegurar que cumpla la tarea ¿de acuerdo? en función a lo que había pedido la profesora y en el plazo establecido ¿sí? cuaderno de control esa es la idea que también a mí me ayuda a poder estar claro de lo que es el control interno el control interno me permite eso controlar chequear verificar revisar que algo se esté haciendo ¿no? y que tenga yo la oportunidad de que si está desviándose no se está logrando hay riesgos que puedan dificultar o limitar el objetivo inmediatamente hacer algo para evitar que ese riesgo se materialice y se convierta en un problema eso es el control interno ¿sí? y la columna vertebral de control interno recuerdo es la gestión de riesgos en pocas palabras lo que estamos haciendo es gestionar los riesgos pero claro hay ciertas condiciones que tenemos que tener para que todo esto funcione ¿no? de lo que vamos a hablar más adelante pero esta es la idea principal la columna vertebral en la gestión de riesgos en el sistema de control interno otro concepto que ustedes seguramente ya lo manejan es la cadena de valor hay que recordar que en cualquier organización nosotros tenemos que generar valor empezamos utilizando a ciertos insumos ¿no? por ejemplo para poder nosotros en una empresa vender sillas mi insumo será el clavo la madera yo realizo ciertas actividades para convertir ese clavo y esa madera en una silla ¿no? está el tema de la elaboración el clavado son actividades que realizo el pintado son un conjunto de actividades que me van a permitir obtener un producto una silla que está dirigida a mi cliente ¿no? a una población objetivo que la va a comprar voy a satisfacer una necesidad del cliente de comprar de tener una silla ¿sí? y por lo tanto el venderle esa silla va a generar de acuerdo un cambio o efecto porque esa persona va a resolver una necesidad de sentarse en su mesa ¿sí? ese cambio o efecto positivo ese suplir atender esa necesidad es un resultado esa es la cadena de valor lo que nace en el sector privado ¿no? en planeamiento estratégico este concepto de cadena de valor ahora desde hace ya varios años lo trasladamos a la administración pública y lo que queremos hacer es organizar las acciones del estado ¿no? en eso en una cadena insumo actividad producto pero ahora claro con una diferencia nosotros no vendemos cosas ¿no? lo que damos son servicios bienes para atender una necesidad ciertamente ¿no? que se le llama problema público le damos la vacuna para poder atender un problema público de salud ¿no? poder atender una enfermedad le damos el material educativo al alumno para poder contribuir con lo logro aprendizaje con el razonamiento para que ese chico pueda tener las capacidades que le competan en el grado en el que se encuentra en razonamiento matemático en comprensión lectora para eso le damos el material educativo la carretera ¿no? la carretera el insumo será pues el cemento el asfalto ¿no? las actividades todas aquellas que tienen que ver con la construcción de una nueva carretera ¿no? la remoción del suelo el aplanado etcétera ese conjunto de actividades que va a permitir un producto es la carretera yo entrego ese bien a una población objetivo la población del área de influencia de esa carretera ¿y cuál es el resultado en esa población? que ahora pues va a poder trasladarse en un menor tiempo va a poder sacar su mercadería y eso a su vez va a permitirle como un segundo nivel de resultado el poder pues ahora tener unos mejores ingresos porque ahora llega a otros mercados ¿no? ahora ha reducido sus costos y por lo tanto tiene más ingresos porque ya el pasaje cuesta menos ya no tiene que gastar tanto en reposición o reparación de los vehículos etcétera se van dando efectos positivos que ese es el objetivo de darle este bien a una población objetivo entonces esto que estamos nosotros comentando ya tiene más de 100 años es lo que hace principalmente una empresa privada y lo que hace el sector público con otro objetivo porque no es el de lucro sino el de atender problemas públicos ¿de acuerdo? recuerden insumo las actividades que transforman estos insumos para obtener un producto que es este bien o servicio que entregamos a los ciudadanos ¿para qué? para tener cambios o efectos positivos que se llaman resultados esto es importante y lo voy a poner a continuación esto es lo que yo les he mencionado ¿de acuerdo? esta es la cadena de valor insumos actividades producto y los resultados los podemos separar en dos niveles resultado específico y resultado final ¿por qué? un insumo por ejemplo hemos adquirido una vacuna la actividad la distribución de la vacuna el producto el niño ya cuenta con la vacuna niño vacunado ¿de acuerdo? ¿cuál es el resultado específico? podría ser la disminución de la anemia y si disminuimos la anemia esto está asociado con otra enfermedad que es la desnutrición crónica es decir ese resultado más atribuible a la aplicación de la vacuna a su vez va a contribuir también con la reducción de la desnutrición crónica son dos niveles de resultados o el mismo ejemplo de la carretera el insumo el asfalto la actividad la misma construcción el producto la carretera ¿para qué? el resultado específico el primer el cambio o efecto positivo más atribuible al producto será la disminución de los traslados la disminución de tiempo de los traslados ¿no? de mercadería o de personas y eso a su vez va a contribuir con un resultado más macro más general que es la mejora de la calidad de vida ¿de acuerdo? esta cadena de valor pública es la que nosotros tenemos que establecer para todos los servicios que nosotros ofrecemos en un gobierno regional para la distribución de los materiales educativos para la distribución de las vacunas para el tema de las carreteras para el tema de agua y sanamiento lo mismo se puede aplicar para agua y sanamiento el insumo la tubería la actividad la instalación de la tubería el producto la conexión de agua intradomiciliaria ¿para qué? ¿cuál es el cambio de efecto positivo? ¿en el resultado específico? pues bueno en la disminución de las enfermedades diarrédicas agudas estas enfermedades que están asociadas al uso o consumo de un agua no segura y a su vez ¿con qué otro resultado contribuimos en reducir las enfermedades diarrédicas agudas? pues bueno con la reducción de la anemia u otro tipo de enfermedades la disminución crónica que también está asociada a un uso a un consumo de agua no segura entonces lo que le quiero decir todos los servicios que cualquier entidad brinda a los ciudadanos tiene una cadena de valor en algunos casos no está explícita pero en la mayoría de hoy al día en la mayoría de las entidades al día de hoy ya están explícitas a través de otro instrumento que se llaman los programas presupuestarios donde ahí tenemos reflejada y bien elaborada esta cadena de valor ¿qué es lo que vamos a encontrar a nivel de los insumos actividades y productos? bueno ahí está la ejecución lo que hace una entidad y los resultados repito son estos cambios de efectos positivos ¿por qué señalo esto? ¿por qué es importante hablar de estas cosas? porque tenemos que separar a nivel de la ejecución que es lo que hacemos de lo que hacen ustedes ¿cuáles son esos procesos misionales? eso que está vinculado con el que hacer de la entidad directamente con estos objetivos que vamos a encontrar principalmente en nuestro plan estratégico institucional y los operacionales que son que podemos realizar o tenemos que realizar para que estos se puedan implementar los misionales más bien son esos objetivos que queremos lograr y los operacionales lo que hay que hacer para lograr esos objetivos y todo esto se hace con ayuda de otros procesos que son los denominados procesos de soporte que son aquellos que están vinculados con los sistemas administrativos tenemos que presupuestar tenemos que planificar tenemos que utilizar los sistemas de tesorería de contabilidad etcétera todos estos sistemas administrativos son los que sirven de soporte a estos procesos misionales u operacionales todo tiene que funcionar bien no únicamente los procesos misionales porque si en algún proceso de compra por ejemplo hay algún problema eso se va a trasladar a la hora de que nosotros queramos cumplir con el objetivo misional todo tiene que estar articulado no podemos pensar como compartimentos estancos cada uno de nosotros tenemos que reconocernos como parte de una cadena si alguien incumple o alguien hace comete un error o hace algo inadecuado eso se va a trasladar en la cadena seguramente va a provocar demoras o se va a afectar la calidad del servicio o las cantidades de los servicios que nosotros brindamos a los ciudadanos por eso otro de los mensajes fuerza que quisiera que ustedes se lleven el día de hoy es reconozcámonos nosotros como parte de una cadena no somos compartimentos estancos nuestra tarea no acaba con hacer bien las cosas en el área donde estamos sino también de ver que las otras áreas estén trabajando de manera articulada para que la cadena al final te lleve a eso que queremos brindar al ciudadano que esos productos tengan esos estándares de calidad que deben cumplir y que las cantidades sean las requeridas por los ciudadanos para poder atender esos problemas públicos en el camino hay un sin fin de problemas yo lo sé yo lo sé algunos serán problemas y otros serán riesgos y en ese sentido qué tanto de esos problemas que han sucedido en el pasado ahora ustedes tienen que preguntarse los podemos evitar podemos establecer alguna medida que ahora de cara a una mirada hacia el futuro los evitemos que ya no sean problemas y ahí es donde nosotros nos vamos a situar ¿no? para implementar el sistema de control interno y principalmente el eje de gestión de riesgos en esta parte de la cadena entre los insumos actividades y productos ahí es donde tiene bastante sentido preguntarnos qué podemos hacer para evitar problemas esas respuestas que ustedes van a lograr con alguna técnica algunas orientaciones metodológicas vamos a ayudarlos a que puedan utilizarlo como un instrumento de gestión que puedan ustedes ofrecer a los gerentes a los directores ¿no? en los momentos en que se tienen que tomar decisiones y ver qué es qué tanto de lo que se hace ¿no? se está gestionando los riesgos adecuadamente ¿no? y una vez que ya se tienen identificados los riesgos y las medidas para mitigarlos también hay que chequear si se están cumpliendo esas medidas porque de nada sirve tener un bonito plan ¿no? donde están establecidas ahí las distintas medidas que hay que implementar si estos no son implementados ¿verdad? puede quedar en papel y el papel ustedes lo saben aguanta todo sin embargo lo importante y ese es el segundo paso es implementar esas medidas y alguien en la gerencia regional en el caso del gobierno regional tiene que estar verificando que esos planes ese conjunto de medidas que se han comprometido a realizar realmente se estén implementando ¿sí? igual hay que hacerle un control al sistema de control hay que estar verificando que eso se haga porque si no bueno el documento no va a cumplir con su objetivo ¿no? no vamos a generar valor hemos utilizado seguramente varias una cantidad importante de horas hombre tenemos un bonito documento pero que si no se utiliza no cumple con su objetivo es decir no está generando valor dentro de la organización ¿no? muy bien entonces esta es la cadena de valor seguramente ustedes ya la conocen ya saben cuáles son las cadenas de valor en los principales sectores donde el gobierno regional está interviniendo salud educación transporte saneamiento etcétera y saben ahora ustedes que la gestión de riesgos principalmente se va a enfocar entre el insumo la actividad y el producto es ahí donde vamos a encontrar los procesos de tipo misional operacional o estos que están vinculados a los sistemas administrativos que hemos denominado como procesos de soporte y siempre vamos a hacer todo esto porque todos queremos cumplir objetivos institucionales y esos objetivos están formulados en función a esos cambios o efectos positivos que queremos lograr en los ciudadanos todo lo que hacemos nosotros en la administración pública es para resolver problemas públicos y esos problemas los tienen los ciudadanos muy bien sistema de control interno ahora vamos a entrar ya a temas un poquito más técnicos el sistema de control interno utilizando la definición más formal entonces vamos a verlo como un documento un instrumento de gestión es una herramienta de gestión y tiene que ser permanente es decir constantemente tenemos que utilizarla y como lo hemos mencionado como lo hemos visto en la cadena de valor esta contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y de esa manera al tener una lógica de prevenir de evitar que ocurran problemas vamos a promover una gestión eficaz porque la lógica es de todo lo que hacemos es para lograr los objetivos vamos a reducir insumos costos y de esa manera vamos a promover también la eficiencia y acá voy a tocar un tema que también es importante comprender cuando hablamos de riesgos evitar riesgos no solamente hablamos de los riesgos operativos financieros sino también los riesgos denominados riesgos de integridad es aquellos riesgos de una posible comisión de un acto que pueda ser ilícito o un acto que vaya contra los principios y valores ya sea de la sociedad o los principios y valores de la propia entidad es decir este sistema de control interno también promueve las conductas éticas porque la idea es identificar estos riesgos de corrupción riesgos de integridad para poder evitarlos y garantizar un comportamiento ético en los funcionarios y servidores de esa entidad y una vez establecido el conjunto de riesgos medidas todo esto se tiene que transparentar en la entidad para saber que las medidas están establecidas y tienen que ser cumplidas y esto lo asocio a algo que mencioné hace un momento hay que verificar que esos planes se estén implementando de esa manera podemos también promover la transparencia en la entidad y cumplir también con uno de los instrumentos dentro de la política de integridad pública y lucha contra la corrupción que tiene que ver con la gestión de riesgos de corrupción es ahí donde ya encontramos también un vínculo con otra herramienta con otra política que es la política repito de integridad pública y lucha contra la corrupción antes lo había vinculado también con presupuesto público porque encontramos que en los programas presupuestales teníamos esta cadena de valor y como parte de su gestión teníamos que utilizar el control interno propiamente o más de manera más importante la gestión de riesgos por lo tanto vamos a repetir una idea el control interno entonces espero que a este momento entiendan que es parte inherente de la gestión lo hemos hecho lo hacemos y lo vamos a tener que seguir haciendo porque es una de las formas que nos lleva a contribuir al logro de los objetivos no se deba entender que es una carga burocrática más uy ya tengo que hacer esto tantas cosas que tengo que hacer y ahora tengo que hacer control interno si nosotros pensamos de esa manera es que todavía no hemos entendido que esto es un instrumento de gestión inherente a nosotros que ya lo hemos venido haciendo con otros términos de otra manera pero es algo que siempre hacemos y si lo comprendemos de esa manera ya no lo vamos a ver como una carga más como una función que tenemos que realizar que tenemos que cumplir que lo hacemos por cumplimiento cumplo y miento en el sentido de que lo hago pero no lo utilizo y por lo tanto no estoy asegurando que genere valor ese instrumento por eso yo ya en este momento espero que ustedes hayan entendido o hayan logrado mi objetivo el día de hoy de que puedan ver al sistema de control interno como ese instrumento de gestión entre varios que tenemos en la administración pública que nos ayuda al logro de los objetivos institucionales y si lo vemos así créanme porque yo lo he pasado por experiencias se los digo bien utilizado es un arma poderosísima para el logro de los objetivos nos evita problemas realmente a un costo bastante es mínimo no es un sistema complicado cuando ya empezamos a verlo no es algo que nos dispara pues sistemas complejos informáticos no en realidad hay mucho de sentido común en todo esto y si nosotros empezamos a implementarlo con algunos estándares que nos van a permitir asegurar que sea útil funcional realmente se convierte en un arma poderosa para evitar problemas y en ese sentido contribuir al logro de los objetivos muy bien hasta aquí yo quiero de alguna manera redondear varios de los conceptos y creo que con lo que hemos visto ahora o con lo que me han escuchado podemos ver este video de la Contraloría para cerrar la idea de lo que es el control interno permítame ponerlo por favor señor alcalde hay varios temas por resolver no se realizan patrullajes de serenazgo debido a la falta de mantenimiento de los vehículos gasolina y personal ¿cómo lo solucionamos? señor alcalde la basura se está acumulando en los mercados del distrito y los camiones no se abastecen ¿qué hacemos? señor alcalde el mantenimiento de la pista de la avenida principal tiene un retraso de tres meses hemos recibido muchas quejas de los vecinos ¿qué les digo? ¿preocupado señor alcalde? señor alcalde la solución es la implementación del sistema de control interno ¿qué es el sistema de control interno? el sistema de control interno es una herramienta de gestión que promueve y optimiza la eficiencia eficacia transparencia y economía de las operaciones de la entidad así como la calidad de los servicios públicos que presta además cuida y resguarda los recursos y bienes del estado contra cualquier forma de pérdida deterioro uso indebido y actos ilegales ¿control interno no es lo mismo que órgano de control institucional? no el órgano de control institucional es el encargado de realizar los servicios de control dispuestos por la Contraloría General de la República y depende directamente de ella mientras que el sistema de control interno comprende las acciones de cautela previa simultánea y de verificación que usted debe realizar a su entidad sujetándola a control con la finalidad de que la gestión de sus recursos bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente ¿y el control interno es importante para esta municipalidad? no sólo para su municipalidad sino para todas las entidades del estado sujetas a control porque de esta manera se reducen los riesgos en la gestión logra los objetivos y metas establecidas protege los bienes y recursos del estado y el adecuado uso del mismo promueve la rendición de cuentas de los funcionarios y asegura el cumplimiento del marco normativo ahora que recuerdo había una guía para implementar el sistema de control interno en las entidades del estado ¿es lo mismo? la Contraloría General de la República orienta la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las entidades del estado así como su respectiva evaluación por ello ha establecido un nuevo enfoque para implementar el sistema de control interno agrupados y estructurados en tres ejes 1. cultura organizacional el cual comprende las reglas de conducta y los hábitos establecidos por la entidad que contribuye en el fortalecimiento de organización y promueve la implementación de control interno 2. gestión de riesgos donde se debe priorizar la evaluación de los servicios que las entidades públicas brindan a la ciudadanía para así identificar y valorar los riesgos como implementar controles 3. supervisión en el cual se monitorea la ejecución de las actividades para el desarrollo de los ejes cultura y gestión de riesgos vaya está muy interesante ¿qué novedades trae este nuevo enfoque de control interno? este nuevo enfoque de control interno permite que su implementación sea selectiva y progresiva sin exigir que desde el inicio se implemente a todos los servicios que brinda la entidad las reglas de implementación ya no son iguales para las entidades públicas ahora son diferenciadas por nivel de gobierno y tipo de entidad la normativa y metodología es fácil sencilla entendible y amigable de implementar además la Contraloría ha desarrollado un aplicativo informático como herramienta de trabajo que facilitará la implementación del sistema de control interno la cual incluye matriz videos didácticos chat en línea entre otros que buena noticia pero quien será el responsable de la implementación del sistema de control interno usted que es el titular de la entidad es el responsable de asegurar la implementación y funcionamiento del sistema de control interno así como de la evaluación de su eficacia me siento motivado ahora entiendo todo gracias al sistema de control interno podremos trabajar en orden y generando una cultura de transparencia en todas las entidades del estado muchas gracias por la información de nada señor alcalde también puede enviar sus consultas a control interno arroba contraloría punto gov punto p y recuerde que con el sistema de control interno trabajamos mejor en beneficio de todos los peruanos Contraloría General de la República como les comentaba y ustedes han ahora también visto en el video el control interno es un instrumento de gestión y ayuda a los objetivos institucionales de la manera como lo hemos explicado ya hace un momento cualquier consulta que tengan hayan visto ustedes el correo electrónico del área de la Contraloría igualmente saben que ustedes pueden también para algunos temas contar con nosotros el día de hoy por ejemplo va en ese sentido esta charla entendía que había una necesidad primero de comprender el sistema de control interno pero hay más hay algunas cosas que el día de hoy no vamos a poder desarrollar lo vamos a ver de manera general pero yo quiero centrarme a continuación en lo que a mi juicio son los temas más importantes o los que pueden tomar algo más de tiempo el poderlos implementar simplemente esta diapositiva la que estoy presentando en este momento tiene por objetivo recalcar que el sistema de control interno no está aislado depende o se complementa con otros instrumentos por ejemplo el plan estratégico institucional la idea es que todo lo que se haga permita el logro de los objetivos institucionales contenidos en este documento ¿de acuerdo? en ese sentido la gestión de riesgos debería ser sobre esas acciones que realiza la entidad para el logro de estos objetivos y que tiene que ver a su vez también con los programas presupuestales porque esas cadenas de valor que mostré también tienen que estar vinculadas al plan estratégico institucional y por lo tanto la gestión de riesgos ayuda en esos procesos que hemos visto se encuentran entre los insumos las actividades y los productos tenemos que hablar en ese lenguaje para asegurar que la herramienta pueda verse como algo transversal todavía hay algunos términos que se manejan por separado distintos pero se ha hecho un gran esfuerzo considero yo en los últimos años de poder vincular los términos y estar seguro de que podamos asociarlos y asegurar las complementariedades que existen en ese sentido el control interno sirve para garantizar que los programas presupuestales cumplan sus objetivos y estos deben estar reflejados en el plan estratégico institucional esto que estoy mostrando son los ejes del sistema de control interno el primero que es el eje de cultura organizacional el segundo que es el eje de gestión de riesgos y el tercero que es el eje de supervisión voy a rápidamente comentarles cuál es el objetivo de cada eje para luego centrarnos en el eje de gestión de riesgos el eje de cultura organizacional no es otra cosa que las condiciones que tiene que cumplir o tener una entidad para que todo este esfuerzo de control de gestionar los riesgos funcione ¿sí? hay algunas condiciones básicas mínimas que tiene que cumplir la entidad por ejemplo una de las condiciones que se piden como parte de la cultura organizacional es que exista una vinculación entre el plan y el presupuesto eso es algo vital porque si no lo que vamos a encontrar es que durante la ejecución vamos a tener que hacer modificaciones porque algunas de las actividades que han sido consideradas importantes no han sido así consideradas en el presupuesto por lo tanto tenemos que hacer modificaciones que permitan darle los recursos financieros para que se ejecuten y eso conlleva a dilaciones en el proceso de ejecución otra condición es tener algunas líneas de conductas éticas que debería guardar o debería preservar la entidad es decir líneas de conducta que deberían seguir los funcionarios por ejemplo una que ya incluso está normada es las personas que trabajan en el área de contrataciones pues bueno no deberían aceptar regalos de los proveedores de nadie en primer lugar de los proveedores o aceptar almuerzos fuera de la entidad ni dentro tampoco por parte de los proveedores porque sabemos que eso sea ilícito no no es ilícito pero si te conlleva a un a una situación en donde se pueda generar algún algún problema ético ¿por qué? porque esa persona no te está invitando a almorzar gratis es porque algo quiere y seguramente es algún favorecimiento en algún proceso por lo tanto una conducta deseada en las personas que ven estos temas es que no acepten ningún tipo de regalo ni acepten tampoco ninguna invitación a almorzar para evitar esas situaciones y así podemos pensar en ciertas conductas que nos van a a permitir un comportamiento ético es como una suerte de entrenamiento saber reaccionar ante ciertas situaciones que te puedan conllevar a un problema ético y así hay ciertas condiciones que se establecen a través de un cuestionario y eso lo van a encontrar en la directiva del sistema de control interno donde se les va a preguntar a ustedes si cumplen o no en este caso tienen estos lineamientos de ética que también se le conoce como códigos de conducta y ustedes van a decir sí o no en algunos casos hay un intermedio que es en proceso que es una situación de que de repente no está concluida que esté en proceso pero la mayoría es para poder contestar de esa manera si lo tienen o no lo tienen lo cumplen o no si lo cumplen o no lo cumplen con eso no es que vayan a ser castigados le vayan a jalar las orejas no es simplemente para tener un estado de situación de esas condiciones mínimas inmediatamente si es que algo no tienen por ejemplo no tienen un código de conducta una medida de acuerdo para poder revertir esa situación va a ser que ustedes se comprometan a elaborar ese código de conducta si ustedes no garantizan que lo planificado esté vinculado con el presupuesto o la transparencia de la información presupuestal si no lo tienen pues bueno el compromiso es que transparenten publiquen toda la información de la ejecución financiera esa es la medida que permite poder revertir esa situación en caso ustedes no cumplan o no lo tengan y esas medidas se llaman medidas de remediación de acuerdo es algo bastante sencillo la identificación en algunos casos toma tiempo el implementarlo el elaborar un código de conducta el elaborar el formato para poder publicar o difundir la ejecución financiera pero es algo que tenemos que hacer porque repito son esas condiciones mínimas que tiene que cumplir la entidad para asegurar que todo lo que viene por delante que es principalmente la gestión de riesgos funcione de acuerdo tenga ese adecuado ambiente para que todo lo que se esté haciendo realmente pueda ser exitoso el segundo componente es la gestión de riesgos que implica el poder identificar cuáles son esos bienes o servicios que entregamos a los ciudadanos dónde vamos a aplicar el sistema de control interno eso es como primer paso segundo el poder hacer la evaluación de riesgos que implica identificarlos y valorarlos es decir no todos los riesgos son más todos son o tienen la misma importancia o la misma relevancia entonces vamos a ver ahí alguna técnica que nos permita valorarlos una vez que tengamos nosotros esos riesgos hay que establecer cómo vamos a revertirlos y eso es el conjunto de medidas de mitigación de riesgos que ustedes ya saben los denominamos las medidas de control ¿de acuerdo? entonces son los tres pasos priorización de productos bienes y servicios donde vamos a aplicar el control interno la identificación de los riesgos y la valoración que es esta parte del paso dos la evaluación de los riesgos también con la identificación de las medidas y el paso tres es a partir de esas medidas poner un responsable el plazo para implementar esa medida de control y a ese conjunto de medidas con sus plazos responsables y los medios que van a permitir verificar si se ha cumplido o no se va a denominar el plan de acción y este plan se elabora de manera anual una vez que tenemos estos dos ejes que se pueden implementar en paralelo no es secuencial necesariamente vamos a verificar vamos a supervisar que sean adecuadamente implementados por lo tanto vamos a tener dos momentos o dos entregables el primero que es hacer un seguimiento que esto es algo permanente esto es en función a los plazos que tengamos en ese plan verificar que se cumpla y el segundo de manera anual se va a hacer una evaluación de la implementación del sistema de control interno que tan bien nos fuese porque incluso podemos tener algunas dificultades o limitaciones en la implementación del sistema de control interno la más común es la persona que tenía que hacer esta medida implementar esta medida ya no está trabajando en la entidad y no se asignó esa responsabilidad a otra persona o cambio de prioridades el contexto actual por ejemplo seguramente en muchas entidades por la situación de la pandemia llevó a que reprioricen y por lo tanto algunas de las medidas quizás fueron dejadas de lado o puestas en una menor prioridad y así podemos encontrar factores externos que puedan incidir en la implementación del sistema de control interno eso ¿eso es malo? no per se no es malo pero simplemente hay que transparentarlo comunicarlo y a partir de esa información preguntarnos ¿qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir? ese ejercicio de reflexión de ver de identificar problemas y de posibles soluciones para el siguiente año a eso se le denomina la evaluación anual de la implementación del sistema de control interno como se pueden dar cuenta es algo bastante intuitivo el eje de cultura organizacional condiciones mínimas que tiene que cumplir la entidad para que pueda funcionar el control interno la gestión de riesgos es todo lo que hemos venido hablando existen riesgos unos más importantes que otros a esos más importantes hay que al menos establecer ahí a esos las medidas que permitan revertirlos y a partir de esa información generar un plan para asegurar que estos se puedan cumplir y al proceso de revisión de la implementación del sistema de control interno lo dividimos en dos momentos uno el seguimiento que tiene que ser permanente durante el año y el otro en un momento del año al final de un ejercicio fiscal para revisar el proceso y saber si hay cosas que podemos mejorar siempre es importante un espacio de reflexión de autocrítica para poder establecer mejoras todo es perfectible y en ese sentido podemos establecer siempre mejoras continuas la idea es que cualquier organización se encuentre en un proceso de mejora continua y eso también es algo que fomenta el sistema de control interno muy bien vamos a desarrollar ahora sí con un poquito más de detenimiento el eje de gestión de riesgos ya había mencionado hay que identificar un producto hay que evaluarlo y el plan de acción pero yo antes de entrar a ver paso por paso yo quiero hacer un ejercicio con ustedes el qué significa la priorización de productos es primero tener listado cuáles son esos bienes o servicios que en el caso del gobierno regional entrega alguien me podrá decir vacunas de acuerdo ese es un bien que entrega carreteras también construye carreteras hace también el mantenimiento a las carreteras pero la infraestructura que entrega es la carretera en educación pues bueno ahí podemos nosotros encontrar la distribución de los materiales educativos y así podemos encontrar varios bienes o servicios que el gobierno regional entrega a la ciudadanía entonces de todo ese conjunto de productos de acuerdo de ese listado de bienes o servicios por alguno hay que empezar para implementar el sistema de control interno esos productos ya ustedes lo han venido identificando la norma que es la directiva del sistema de control interno establece como un cronograma un número de productos que ustedes tienen que ir implementando cada año y la idea es que ustedes empiecen priorizando aquellos que sean más relevantes y acá quisiera que se queden con esta idea más relevantes en qué sentido principalmente aquel que tiene un mayor efecto en el ciudadano salud y educación por ejemplo sabemos que esos son de los que tienen más efecto bueno esos deberían ser los candidatos perfectos por donde hayan empezado la implementación del sistema de control interno segundo el tamaño presupuestal la cantidad de presupuesto que se está asignando en ese producto hemos visto algunos casos donde han empezado la implementación del sistema de control interno por productos muy pequeños que representan muy poco presupuesto no solamente no tienen mucha importancia a nivel del impacto en el ciudadano sino que a nivel presupuestal tampoco lo tienen la idea es empezar como al revés siempre por los más relevantes por el efecto que tiene el ciudadano por el tamaño presupuestal principalmente por esos dos factores si no vamos a estar haciendo todo un despliegue horas hombre en productos que quizás no tengan esa relevancia desde un punto de vista del ciudadano por eso la recomendación es empezar por aquellos que tengan mayor efecto en la ciudadanía y mayor mayor uso del presupuesto donde se esté asignando en mayor medida el presupuesto por ejemplo vamos a a nivel de de educación imagínense ya que es un sector importante el efecto cumple el efecto es importante la ciudadanía porque estamos hablando de mejorar los logros de aprendizaje en los niños que se encuentran en edad escolar sin duda el efecto es enorme además porque ayuda y ustedes lo saben a romper con este círculo intergeneracional de la pobreza y en fin todos los efectos positivos que ustedes seguramente conocen y de hecho mejor que nosotros evaluación de riesgos ¿cuáles son los riesgos? dentro del sector de educación vamos a encontrar ahí varios servicios uno puede ser el de la varios servicios y productos uno puede ser la distribución de los materiales educativos el otro puede ser los colegios la construcción de los colegios el otro puede ser el personal que se ofrece los profesores de hecho la planilla es lo que representa una mayor cantidad de presupuesto vamos a aplicar los dos criterios efecto los tres tienen por igual o sea inciden positivamente vamos a tomar uno que tiene una incidencia importante en el alumno la distribución de los materiales educativos y a nivel presupuestal también representa una importante asignación de presupuesto no como la contratación de los profesores pero vamos a tomar ahí también como importante el material educativo ¿cuáles son los riesgos asociados a la distribución de los materiales educativos? piensen ustedes ahorita ¿cuáles son los riesgos asociados a la distribución del material educativo? ¿alguien me podrá decir que el material educativo no llega a tiempo porque ustedes saben que el material educativo tiene que llegar antes del inicio del año escolar ¿verdad? entonces un riesgo es que el material educativo llegue de manera inoportuna ¿no? no llegue antes del inicio del año escolar llegue en junio ya habiendo empezado el año escolar y por lo tanto afecta el desarrollo ¿no? de las clases ya ese es un riesgo pero profesor pero eso pasa todos los años sí yo lo sé puede pasar para algunas localidades ahora en los últimos años claro esto se ha ido revirtiendo ha ido mejorando la distribución pero todavía hay un porcentaje pero de cara al futuro yo quiero evitarlo y puedo evitarlo en ese sentido con una mirada desde el futuro este es un riesgo en la gestión que viene para el siguiente año eso todavía no se ha materializado por lo tanto no es un problema en el pasado fue un problema tal vez pero de cara al futuro ese es un riesgo es un problema que no se ha materializado perfecto ahí hemos identificado un riesgo ¿sí? ahora para mí es importante saber por qué se da ese riesgo por qué se podría dar ese riesgo por qué llegan o podrían llegar los materiales educativos fuera del plazo establecido ahí seguramente dentro de las personas que tenemos el día de hoy habrán personas que trabajen en algún UGEL y ellos conocen perfectamente que bueno alguna causa puede ser que el mismo Ministerio de Educación no ha entregado el material a tiempo e incluso no lo ha entregado en las cantidades requeridas ¿no? otro factor que ya no es externo que podría ser interno es que los procesos de contratación de los servicios de transporte se puedan haber realizado o se podrían realizar fuera del plazo establecido ¿no? se tienen que establecer al final del año anterior noviembre ¿no? diciembre y no se han hecho en ese mes sino se hacen en febrero por lo tanto ustedes saben que un proceso de contratación demora pues un mes incluso hasta más de un mes y no hay forma de llegar pues a tener el servicio contratado para asegurar la entrega antes del inicio del año escolar ¿no? y así podemos empezar a listar varias causas de ese riesgo ¿no? ¿por qué es importante analizar las causas? porque a partir de ese conocimiento ¿cuáles son estos hechos situaciones o factores que están explicando el riesgo de que podría no entregar los materiales a tiempo ¿sí? a partir de cada causa yo ya empiezo a establecer o debería establecer una medida de control una medida de mitigación de riesgos por ejemplo si una de las causas era que podría no contratarse a tiempo los servicios de distribución ¿no? es decir el el transporte ¿no? para distribuir el material si yo sé que eso podría ocurrir entonces establezco un control ¿cuál podría ser un control? pues bueno ¿cuándo lo tienen que hacer? ¿cuándo tendrían que hacer el proceso de selección o la convocatoria o los términos de referencia ¿no? hay varios puntos varios hitos ¿no? bueno el proceso debería ser convocado en diciembre imagínense permítame eso esa suposición ¿ya? una determinada fecha pues bueno el control es verificar que ese proceso de selección ese proceso de contratación de ese servicio se haya convocado en diciembre esa verificación es la medida de control porque no voy a esperar a febrero o marzo el hacer ese control porque no voy a tener tiempo suficiente para revertir esa situación simplemente en febrero o marzo lo que voy a observar es un problema en cambio si lo hago en diciembre cuando todavía la situación no se ha consumado no se ha materializado yo tengo tiempo suficiente para revertir y asegurar de que ese riesgo no se convierte en problema por lo tanto esa medida de verificar que ese proceso se haya iniciado en diciembre eso es lo que constituye una medida de control que como ustedes ya lo saben es una medida que implementamos para evitar que un riesgo se convierte en problema ¿sí? entonces ya a partir de esa causa que ustedes conocen perfectamente los que llevan el negocio saben cuáles son las causas de las situaciones que han ocurrido y que podrían ocurrir y con esa información valiosísima nosotros podemos establecer medidas de control ¿no? como lo acabamos de hacer entonces esa medida de control de verificar ¿de acuerdo? ahora yo voy a a ponerle un responsable ¿quién debería verificar que eso suceda? bueno podríamos poner como responsable al al director o a la dirección de logística ¿no? ya tenemos un responsable la fecha segunda quincena de diciembre ya tenemos un plazo ¿no? medio medio de verificación la publicación de la convocatoria ¿no? en el portal web de la entidad ¿no? o en SEACE ya estoy estableciendo un medio para verificar que esa medida se haya implementado esta información que acabo de señalar es lo que va a constituir o es la que va a permitir elaborar un plan ¿no? porque esta medida conjuntamente con las otras medidas que se establezcan van a constituir ese plan que es el instrumento que vamos a utilizar para verificar que las medidas de control se hayan implementado y de esa manera de forma resumida hemos cumplido con estos tres pasos priorizar el producto material educativo evaluación de riesgos hemos evaluado el riesgo de que no llegue oportunamente hemos establecido sus causas para partir de esas causas determinar cuáles son las medidas para mitigar esos riesgos luego voy a hablar de la valoración y la determinación de la tolerancia al riesgo no se preocupen y tercer paso con esa medida y con otras más que lo haga de la misma manera voy a establecer voy a elaborar mi plan de acción ¿sí? ¿por qué es importante? y acá voy a resaltar algo en el plan es importante la identificación del responsable y del plazo y siempre la recomendación es poner un único responsable yo sé que hay medidas que las hacen varias unidades varias áreas pero hay que escoger un responsable que coordine con esas áreas pero siempre un responsable ¿no? ustedes recordarán este viejo refrán que dice responsabilidad de todos responsabilidad de nadie ¿no? para evitar eso recomendamos poner un único responsable luego señalar que hay otras áreas que intervienen por supuesto hay que señalar eso pero un único responsable que dé cuenta si se ha cumplido o no se ha cumplido una determinada medida de control ¿no? a quien podamos pedir de manera clara ¿de acuerdo? las cuentas de cómo está el avance de cada una de las medidas de control que se hayan establecido bueno acá hay un ejemplo que me permite graficar esto esto es para el caso de alguna municipalidad por ejemplo la entrega de canastas de víveres ¿no? ¿qué es lo que hace una entidad? ¿cuáles son estos bienes o servicios? la entrega de canastas de víveres la atención de personas con sospecho de infección confirmada por coronavirus prevención diagnóstico de tratamiento de personas afectadas en fin hay varios ¿de acuerdo? y vamos a seleccionar uno de ellos en función cuál de estos productos tiene más efecto en la población y cuáles representan mayor presupuesto hemos escogido para este ejemplo la entrega de canastas de víveres ahora como parte de la técnica de identificación y asegurar que nos facilite luego la identificación de los riesgos hace un momento lo hice de manera sencilla ¿no? pero si uno quiere asegurar que salgan los riesgos más importantes la recomendación es la siguiente antes de identificar los riesgos nos tomamos un momento para pensar en cuáles son esas características deseadas de este producto que hemos priorizado ¿cuáles son las características ideales? esas características ideales que tiene que presentar el producto que hemos priorizado se llaman atributos por ejemplo en el caso de las canastas de víveres es deseable que sean entregadas a las familias en situación de vulnerabilidad que sean entregadas oportunamente que los productos de la canasta hayan sido adquiridos a valor de mercado y no con sobrevaloración que los productos se encuentren en buen estado cumpliendo las disposiciones sanitarias y la composición nutricional y que el proceso de adquisición y distribución haya sido realizado o se realice con transparencia estos son los atributos vuelvo a decirlo las características deseadas que tiene que cumplir ese producto ¿de acuerdo? entonces conociendo este atributo el riesgo es más fácil ahora de identificarlo simplemente les voy a decir lo siguiente ese mismo enunciado por ejemplo el primero entregado a familias en situación de vulnerabilidad eso es lo deseado ¿cuál sería el riesgo? en ese caso el riesgo sería de que podría ser que no sean no sean entregadas a las familias en situación de vulnerabilidad es decir podría ser que no se cumple el atributo de esa manera con ese juego de palabras ¿sí? vamos a identificar al menos un riesgo por cada atributo ¿sí? entonces el segundo entregadas oportunamente el riesgo sería podría ser que no sean entregadas oportunamente ¿los productos de la canasta son adquiridos a valor de mercado? podría ser que los productos de la canasta no sean adquiridos a valor de mercado ¿los productos se encuentran en buen estado cumpliendo las disposiciones sanitarias y composición nutricional? podría ser que los productos no se encuentren en buen estado y cumplan las disposiciones sanitarias y composición nutricional Y así para el resto. Si se dan cuenta, yo estoy utilizando una forma de expresar que es incondicional simple. Podría. No estoy diciendo que ya se esté dando esta situación. Podría. Porque recuerden, el riesgo es un problema no materializado, es un problema potencial. Podría. Y de esa manera, paso al tercer paso. Una vez que tengo los atributos, ahora ustedes de manera clara, lo que he dicho anteriormente, ya lo ven en el texto. Utilizo la palabra podría, el condicional simple, que está en negrita en la columna de riesgos, y eso que está puesto en un sentido positivo en el atributo, lo expreso como una condición negativa en condicional simple. Todo lo que acabo de decir en la última parte se resume en el uso de la palabra podría. ¿De acuerdo? El sentido contrario. Si tienen que ser entregadas a familias en situación de vulnerabilidad, acá es que no sean entregadas esas familias, pero con condicional simple. Podría no ser entregadas a familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿Por qué hago esto? Entonces, ¿Por qué hago esto? Para asegurar que cuando ustedes identifiquen los riesgos, lo hagan sobre aquellos que sean los más importantes, los más relevantes. Con esta técnica, ¿Sí? Acá entonces, vamos a fijar una idea. Es bien importante que conozcamos cuáles son esas características deseables, es decir, esas características que tiene que cumplir ese producto que nosotros hayamos priorizado. Dicho de otra forma, que conozcamos esos atributos que tiene que cumplir ese producto que nosotros hemos priorizado. Si tiene que ser oportunamente, pues bueno, entonces ese es el atributo y el riesgo es que podría ser que no sean entregados oportunamente, como el caso de los materiales educativos. El material educativo, el atributo es que sean distribuidos oportunamente. Por lo tanto, si yo conozco ese atributo, el riesgo es que podría no ser entregado oportunamente. Se dan cuenta, ¿Cómo a partir de conocer bien el atributo, utilizo esta información para poder identificar el riesgo? Entonces, con esa regla, esa técnica, vamos a asegurar que identifiquemos de manera sencilla el conjunto de riesgos que son los más relevantes. Paso al siguiente. Ahora viene la valoración. Y la valoración. Quisiera que por algún momento de esta diapositiva se olviden de los numeritos. Los numeritos es una consecuencia de algo que vamos a hacer ahorita. Lo que vamos a hacer es listar todo ese conjunto de riesgos que han salido de los atributos. Y ahora los vamos a valorar en dos aspectos. En la probabilidad y en el impacto. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es esta ocurrencia. Es la probabilidad de que ocurra, de que se materialice ese riesgo. Y lo único que ustedes es, lo que tienen que hacer ustedes, es a partir de su experiencia, sobre todo de aquellos que conocen esta área, este negocio, esta actividad, que son quienes deben hacer esta tarea, no lo puede hacer otra persona que no conozca el tema. Tienen que ser los que conocen más del tema que se esté analizando. Y ustedes con ese juicio, con esa experiencia, con ese conocimiento, tienen que valorar. Esta probabilidad es muy alta, es alta, media o baja. Eso es lo que tienen que hacer. Es decir, de manera subjetiva, van a valorar la probabilidad de que ese riesgo se materialice. Ahora, no lo va a hacer una persona. Hay que generar ahí la opinión de varias personas que son expertos, conocen del tema. Y la recomendación es que la opinión que tenga una mayoría sea la que finalmente tomemos. Es decir, si todos piensan que es muy alta, pues bueno, la valoración de la probabilidad será muy alta. Si la mayoría piensa que es muy alta, si son cinco y tres piensan muy alta y dos piensan que es alta, pues bueno, por mayoría escogeremos que la valoración de la probabilidad es muy alta. Que sea por mayoría simple la elección de la valoración. Esa es una recomendación. Vamos a valorar, además de la probabilidad, también el impacto. ¿Qué es el impacto? Es el efecto que podría ocasionar el riesgo en caso se materialice. ¿Qué pasaría con la distribución de los materiales educativos si es que el contrato del transporte no se hace a tiempo? ¿El efecto que eso provocaría es muy alto, alto, medio o bajo? En este caso yo creo que coincidiremos todos de que es muy alto, ¿no? Porque si no se tiene el servicio de transporte a tiempo, sí va a afectar la distribución de los materiales. Y no se va a cumplir con el objetivo de entregarlos oportunamente. Por lo tanto, los expertos, los que conocen de ese tema, valorarán como ese impacto, ese es el efecto que podría provocar ese riesgo en caso se materialice, vuelvo a decirlo, sea muy alto. Si la valoración es esa, pondremos ahí en la celda que corresponde, muy alto impacto. Una vez que han valorado, ustedes van a tener una tablita, que es la que establece la directiva de control interno, donde te dice, cuando tu valor es muy alto, pon el valor de 10. Cuando tu valor es alto, pon el valor numérico de 8. Cuando tu valor es medio, le pones el valor numérico de 6. Y cuando tu valor es bajo, le pones el valor numérico de 4. Y así ustedes van completando la casilla donde van los valores, de acuerdo, de la valoración. Pero, repito, no es al revés. No es primero el numerito y luego la parte subjetiva. Es primero la valoración subjetiva para luego poner la valoración cuantitativa. Y lo vamos a poner en función a una tabla que ya vamos a tener nosotros de la directiva. Así que ese último paso es mecánico. Con esos numeritos, lo que vamos a hacer es una multiplicación muy simple. El número de la probabilidad por el número del impacto. Y me va a dar, en la primera línea ustedes pueden ver, 8 por 10, 80. En la segunda, igual, 8 por 10, 80. En la tercera, 6 por 8, 48. Y así voy a obtener el valor de la multiplicación de la probabilidad por el impacto. ¿Para qué, profesor? ¿Por qué hago eso? Porque, en realidad, cuando hacemos este ejercicio, vamos a tener varios riesgos. No uno, no dos, no tres. En algunos casos vamos a tener 20, 30. Dependiendo la complejidad también del producto que vayamos a analizar. Y claro, no todo vamos a poder hacer. No todo vamos a poder mitigar. Porque los recursos, y ustedes lo saben perfectamente, son limitados. Entonces, esta valoración nos va a dar una ruta. Por dónde empezar. Cuáles son aquellos riesgos que no podemos dejar sin alguna medida de control. Y por lo tanto, nos va a permitir ordenar los de mayor a menor. Y vamos a escoger los de mayor valoración. En el caso del gobierno regional, será, según la directiva, establece muy alto, muy alto y alto. Ahí también vamos a tener una clasificación de cuáles son los riesgos en función a la valoración que tenemos que atender. Esa definición de cuáles son los riesgos que yo voy a atender, esa definición tiene que ver con un concepto que vieron ustedes en la diapositiva anterior, que se llama tolerancia al riesgo. En algunas entidades, como el gobierno regional, van a tener que atender los riesgos muy altos, altos y medios. Pero no van a estar obligados a atender los de valoración baja. En ese caso, vamos a decir entonces que la tolerancia al riesgo, me va a llevar a tolerar únicamente los riesgos bajos. Es decir, son los riesgos con los que voy a convivir. Son los riesgos a los cuales no les voy a establecer una medida de control. Mi tolerancia, ¿de acuerdo? Hace que yo acepte los riesgos de valoración baja. Pero aquellos de valoración muy alta, alta y media, son aquellos que sí voy a tener que establecer una medida de control. ¿De acuerdo? Esa información que se llama la tolerancia al riesgo, ustedes también la van a encontrar en la directiva, dependiendo del tipo de entidad que ustedes sean. En el caso de la sede central, el gobierno regional, les digo, es muy alta, alta y media la valoración que tienen que atender, es decir, donde tienen que implementar medidas de control. Y los bajos no, no están obligados a ser los de valoración baja. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, es bien importante tener bien establecido el atributo, porque de ahí se hace sencillo, automático, mecánico, la identificación del riesgo. Utilizando esa palabrita, el podría, y cambiando la connotación, ¿de acuerdo? Si por un lado era una connotación positiva, le ponemos la connotación negativa. Por el lado del atributo, tiene que ser entregado oportunamente. Recuerden, el riesgo es podría no ser entregado oportunamente. El uso de la palabra podría y el sentido contrario al atributo. Y de esa manera, créanme, les va a hacer sencillo el uso de la identificación del riesgo. Les va a parecer muy fácil. Pero claro, el trabajo inicial, vuelvo a decirlo porque es bien importante, es listar los atributos, las características deseadas del producto. Esa es la clave, ese es el secreto. Si eso lo hacen bien, el resto es, como decía yo antes, es papayita. Es fácil. Y una vez que han hecho ya la identificación de los riesgos, vamos a tomar uno solo, el primero, ¿podrían no ser entregados a familias en situación de vulnerabilidad? Empiezo a identificar lo que hice a su momento, los factores, hechos o situaciones que explican por qué podría producirse ese riesgo. Es decir, las causas. Y acá, los expertos, los que conocen del tema, pues bueno, ahí es donde tienen que ustedes utilizar ese conocimiento para decir las posibles causas. En este caso, tenemos como primera causa la inexistencia de padrones de beneficiarios o padrones de beneficiarios desactualizados. En el caso de los materiales educativos, por ejemplo, el no tener un padrón actualizado de los alumnos nos puede llevar a un error en la cuantificación de los materiales que son necesarios distribuir. Esa podría ser una causa. Otra causa es, algunos funcionarios o servidores entregan canastas a grupos no vulnerables por motivos particulares. Es decir, por intereses distintos a lo que la norma ha establecido. Y así podemos encontrar varias causas, ¿de acuerdo? Más allá de entrar en la temática del ejemplo, ustedes ya vayan pensando en las causas de los riesgos que tienen los sectores donde ustedes trabajan. Tenemos varias unidades ejecutoras el día de hoy, alguna de salud, educación, transporte, etc. ¿Cuáles son los riesgos? Ya vayan pensando así sobre el servicio, el principal servicio que ustedes han identificado y también analicen las causas. ¿Qué es lo que estaría explicando? ¿Qué originaría ese riesgo? Y a partir de esto, ¿por qué identificamos las causas? Porque acá, si nosotros también hacemos bien este trabajo de identificar las causas, las causas raíces, ¿qué es lo que origina el riesgo? Lo otro, el otro paso también es papayita. Es decir, el siguiente paso es establecer la medida de mitigación de riesgos. Dicho de otra forma, la medida de control. Si yo sé que una causa es la inexistencia de padrones de beneficiarios o padrones de beneficiarios desactualizados, pues bueno, una medida para evitar que eso se dé es verificar la existencia de un padrón de familias en situación de vulnerabilidad actualizado de manera permanente. Es decir, algún área tiene que estar verificando que existe esa información en el momento que se va a utilizar y eso implica que verifiquen que se esté haciendo o que se esté actualizando. Es decir, lo que voy a listar por cada causa es al menos una medida que me permita mitigar, que me permita reducir la probabilidad de ocurrencia o el efecto que podría originar esa causa. El siguiente, algunos funcionarios o servidores entregan canastas a grupos no vulnerables por motivos particulares. Pues bueno, verificar sería la medida de control que la entrega de canastas sea entregada a las familias que cumplan con el perfil de población vulnerable. Establecer ahí un control de verificación, chequear. Y acá aprovecho para decir lo siguiente, ¿se han dado cuenta que la palabra que yo utilizo para más frecuente para establecer una medida de control es verificar? Porque una medida de control es una contrastación, es chequear, es verificar algo. Por eso, los verbos más comunes a la hora de enunciar una medida de control es verificar, supervisar, revisar, evaluar, ¿de acuerdo? Es todo aquello que me lleva a la idea de contrastar algo. Acuérdense, el cuaderno de control, ¿no? Tengo que tener ahí para chequear. ¿Has hecho tarea? Sí, ¿no? Ah, ya. Si no la has hecho, ¿a qué esperas para hacerlo? Porque tiene dos días para hacerlo, ¿no? Eso es el control, ¿no? Si ustedes me están viendo en estos momentos, el movimiento de mis dos dedos cerca de mis ojos es el tema de estar chequeando, ¿cierto? Este gesto está reflejando una medida de control. Mirar antes de que se convierta en un problema, durante el proceso es que yo tengo que estar chequeando, mirando, revisando, verificando, supervisando, evaluando, que se estén dando las cosas en función a los estándares que se hayan establecido, en las cantidades que sean requeridas, en función a todos los atributos que nosotros hemos establecido para la entrega o provisión de un bien o servicio público. esa es una medida de control o medida de mitigación de riesgo. Lo que está puesto en la última columna en rojo, ¿sí? Muy bien, esta información me va a servir a mí, ¿de acuerdo? para elaborar el plan. Ahora, a cada medida de control, yo le voy a poner un responsable, le voy a poner un plazo, le voy a poner ahí el documento o instrumento o espacio físico virtual donde voy a encontrar la información si se ha cumplido o no la medida de mitigación de riesgo, ¿no? Es decir, el medio de verificación, aquello que me va a permitir verificar si se ha cumplido o no la medida de control. Luego, una última columna de comentarios o observaciones donde ahí voy a poner información relevante para comprender cómo se va a implementar cada medida de control. Por ejemplo, si una medida se tiene que implementar por varias unidades, en la columna de responsable pondré un único responsable, pero en la columna de comentarios o observaciones diré qué se tiene que hacer en coordinación con el área de logística, con el área de presupuesto, etcétera, con las áreas que se tiene que coordinar. O, en algún caso, algún plazo es continuo durante todo el año, entonces no amerita que pongamos una fecha, entonces en la columna de comentarios o observaciones pondré esta medida de control es permanente. Y así, toda la información que me permita comprender mejor cómo se va a implementar cada medida de control. Entonces, bueno, con esto acabo la parte del eje de gestión de riesgos. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes puedan tener pero yo voy a comenzar con algunas frecuentes que yo he encontrado en mi experiencia. Siempre me preguntan entre el riesgo y el problema cuál es la diferencia, qué son las medidas de mitigación de riesgos, es lo mismo que medidas de control y cuándo se materializa el riesgo. Y yo les digo que recuerden esta foto, ¿no? El riesgo acá es clarísimo de que contraiga la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un riesgo el riesgo? El riesgo es todavía no tengo yo la enfermedad pero podría contraerla, ese es el riesgo. ¿El problema qué sería? Cuando ya contraje la enfermedad, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Cuáles son las medidas de mitigación de riesgo? Es lo mismo que las medidas de control, es lo mismo y la medida de mitigación de riesgo, en este caso es el uso de la mascarilla que me permite reducir sustantivamente la probabilidad de contagio. No la elimina pero sí reduce sustantivamente. Estoy mitigando los riesgos con el uso de la mascarilla. ¿Cuándo se materializa el riesgo? Se materializa el riesgo cuando ya se contrae la enfermedad. En este caso, cuando ya se materializa, ¿de acuerdo? Ya no es un riesgo si no se convierte en un problema. Y la forma de atenderlo es distinta, ya no es a través de una medida de control. En este caso es una medida de atención del problema. Si una organización donde el jefe es corrupto ¿es un riesgo o un problema? En alguna ocasión me preguntaron esto y me pareció una excelente pregunta. En realidad, si yo lo veo en este momento, si alguien me dice mire, yo tengo ese problema ahorita, ya ese es un problema. Y la forma de atención es distinta, no es una medida de control lo que tenemos que implementar. Ahí es asegurar que el hecho sea denunciado, que exista una investigación, que se identifiquen las responsabilidades civil, penal o administrativa y que se sancione. Es algo exposo, ya se consumó el hecho, lo que hay que hacer es evidenciar a través de una investigación, por lo tanto, ese es el canal, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero evitar esta situación de cara al futuro, ahí yo le puedo dar un tratamiento de riesgo, ¿no? y me voy a preguntar ¿qué puedo hacer para evitar de que en mi organización puedan entrar personas corruptas? ¿no? Ahí vamos a tener que pensar en una serie de requisitos, incluso hasta pruebas, yo les voy a comentar el caso de una institución, bueno, no voy a decir el nombre, pero a todos los cargos de confianza y a todos los cargos directivos les hacen pasar por la prueba del polígrafo, ¿no? Y les preguntan, oye, ¿tú alguna vez has recibido una coima? Y sale, discutible, ¿no? Pero lo hace, es una entidad de la administración pública, incluso, ustedes saben que en la selección de la Junta Nacional de Justicia se estableció una prueba de confianza, que era el uso del polígrafo. Bueno, más allá de pensar en las posibles medidas concretas, es, si yo lo miro como una situación hacia el futuro, ya me pasó en el pasado, pero en el futuro no quiero que me ocurra si le puedo dar tratamiento de riesgo. Las medidas de control son establecidas por la Contraloría, ya lo dije, ustedes lo saben, son ustedes la primera línea de batalla contra los riesgos operativos, financieros, de corrupción, ¿sí? Son ustedes los responsables de implementar las medidas de control, no la Contraloría. Debemos implementar la gestión de riesgos para prevenir y no tener problemas con la Contraloría. Deben hacerlo para prevenir, para lograr sus objetivos, no para no tener problemas con la Contraloría. Si lo hacen de esa manera, seguramente sí, evitarán tener problemas con la Contraloría, pero esa no debería ser la motivación o la principal motivación. La principal motivación es que ustedes comprendan que es un instrumento de gestión, es algo que les puede facilitar el trabajo, ¿sí? les puede ayudar en el logro de los objetivos. Bien entendida, decía yo, es un arma poderosa. Es el, digamos, es el conjunto de herramientas que deberían tener ustedes en la gestión. ¿Por qué no está un personal de la Contraloría en cada entidad gubernamental para minimizar el riesgo? Por ejemplo, de corrupción. Ustedes saben que en cada entidad hay una, o debería estar en cada entidad una oficina de control institucional, al día de hoy está garantizado en el gobierno nacional, gobierno regional y en las municipalidades está garantizado en las municipalidades provinciales. No están en todas las municipalidades distritales. Sin embargo, hay que recordar que quien es responsable del control interno son ustedes, son las entidades, no la Contraloría. La Contraloría sí contribuye con la lucha contra la corrupción, pero a través de las autoridades que son expos una vez se ha consumado. Tienen otros instrumentos para prevenir que es el control concurrente, pero siempre en el marco de una acción de control externa, no es interna. Este sistema de control interno es un instrumento para las entidades. Se confunde un poco porque vemos que el rector es la Contraloría, pero la Contraloría no es quien implementa, repito, son las entidades. Por lo tanto, quien debe implementar la gestión de riesgos son ustedes. Por ejemplo, en el sector salud será la gerencia regional o la dirección regional de salud quien debe estar a cargo de la implementación y sus distintas unidades ejecutoras. Entonces, vamos a recordar, el control interno es una herramienta, es un sistema cuyo responsable es la propia entidad. Tiene tres ejes. El eje de cultura organizacional, son estas condiciones mínimas que tiene que cumplir la entidad para que pueda funcionar el control interno. El segundo eje, la gestión de riesgos, que es lo que sí hemos tomado más tiempo para explicarlo. Y el tercer eje, que es el de supervisión, que es el de mirar, revisar, de que se está implementando adecuadamente. ¿De acuerdo? Como pueden ver en el círculo, la gestión de riesgos es parte del control interno, que lo tiene que realizar la entidad. Una palabrita que ustedes pueden utilizar para poder caracterizar mejor al control interno es el autocontrol. Porque es la entidad quien debe implementarlo. Quizás un mejor nombre del control interno hubiera sido el autocontrol de la gestión, para llevarlo a la idea de que son las propias entidades que tienen que implementarlo. Sí, pudo haber sido un mejor nombre, pero bueno, internacionalmente se le conoce esta herramienta como sistema de control interno y por lo tanto aquí en Perú quisieron tomar el mismo nombre. El control externo es el control que realiza la contraloría a través de sus oficinas de control institucional ¿de acuerdo? Y también de las OAS que son estas entidades que se encargan de las auditorías financieras principalmente y realizan acciones de control externa como son las auditorías de cumplimiento por ejemplo el control concurrente entre otros. ¿Y de quién está a cargo? Está a cargo del sistema nacional de control que lo conforma la Contraloría General de la República y las oficinas de control institucional y las OAS por lo tanto el control interno es distinto del control externo no es lo mismo principalmente porque quien debe implementarlo en el caso del control interno son las entidades y en el caso del control externo el sistema nacional de control ¿de acuerdo? son las entidades de la administración pública vuelvo a decirlo para fijar esta idea las responsables de la implementación del sistema de control interno bueno con esto acabo mi presentación para poder abrir ronda de preguntas recuerden que esto ha sido una charla de inducción dos horas no sería suficiente para hablar de todos los aspectos técnicos por eso yo los invito a revisar videos de capacitación que nosotros tenemos en nuestra página de facebook aquí está la dirección también tenemos materiales publicados que pueden ser de mucha utilidad para el trabajo que ustedes tienen que realizar y también revisar por supuesto la página web de la Contraloría General de la República ahí van a encontrar también videos instructivos algunos materiales que también van a ser de utilidad de ingles que no 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 Gracias por ver el video.